Joder, hasta aquí. ¿Se ha llegado? Nada. Cualquier cosa me preguntas. ¿A Cabo Neram? Dime Kiwi. ¿Quién le cargue con mula de carga a ti? ¿Kiwi? ¿El qué? Para que os haga un favor. Para que os haga un favor. ¿Queréis equiparos de una puta vez? ¿A quién irá? ¿Arhan? ¡Cardona, el láser! Joder, macho. ¿Qué? Ehh... Sargento, voy a ver que está buscando este en los bolsillos. ¿Pasas? Vale. Pues va a estar buscando en un rato el casco. ¿Cómo la llamo? Eh, pues si le busco eso, no te pasó una... ¿A dónde estás? ¿Una Cardona? Sí. Vale, hazlo con la radio. Y la guardo. Por favor. He copiado. Unas loyes guardado, te metes en el kilómetro. ¿Qué radio? ¿Cómo se puede llenar la radio? A ver si... Jajaja. La tengo. ¿Y ahora? Reloj... Reloj de... guárdala. Y una vez la hayas guardado, te pones la mochila entre las piernas... ¿Cómo la puedes hacer? Eh... De abajo. ¿Puedes hacerlo? Sí, sí, sí. Vale. Te pones para que... Tres, uno... Poneos... La mochila en los huevos... Dos, cuatro... Y... Copio radio. Y... Tiene la radio. ¿Qué? ¿Qué del turno? ¿Estamos? Para ayer. Copio radio. Para ayer. Eh, ¿verdad? Cuidado. Altímetro. Para ayer. Vale. Pues... Y la hostia que os voy a calzar yo, va a ser para hoy. Para ayer y para mañana. Como os pongáis a gritar. Vale. Ya no, nada. Si no, torturedán,isco. Un pie de cinco, ¿no? Mike, Gat Lima. Bueno, seguí aquí a Verdura. Aquí está la radio. La tengo, señor. Tienes que ir conmigo. No, la tienes abierta. ¿Cómo la tienes abierta? ¿Esto se llama? No, Chivo. Te he escuchado todo el rato. ¿Cómo va la cero? Sí, pero todo el cero. Ah, eso ya no es cuesta. Yo tampoco, yo lo voy a explicar ya. Todo el mundo que esté, que se ponga en formación. Vamos a explicarlo. Formando ya. Los que no estén, ya se las apañará. Yo no quiero saber nadar vos. ¡Ay, Dios mío! Cabo, pon hacia atrás, que está aquí toda la línea. ¡Venga, coño! Voy a explicar ya. Me acabo la paciencia mía. ¿Se me escucha allí al final? Coño, ¿qué? Bueno, voy a poner aquí en medio. Bien, abran los mapas. Andrés, venga. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Toda la división. No abrís hasta que no lleguéis a 500. ¿Cómo abrimos? ¿Cómo nos subimos a los vehículos? Ya que divertido, no puedo llevar el paracaídas con la mochila esta. ¿De acuerdo? A firma. A firma, tío. A firma, tío. Una vez llegamos... Todo el puto mundo entendió, ¿no? Una vez llegamos a tocar el suelo, abrimos inventario, nos quitamos los paracaídas y nos ponemos la mochila a la espalda. Recibido. Copiado. 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 Señor, sí, señor. El que no se haya enterado... Os quedará en un cromo. Va a ser una sopa. Hoy. Capitán. Gracias, señor. ¿Dónde está el capitán? ¿No estaba por aquí? Sí, no lo he escuchado. Ahí quita el capitán. El autor del capitán. Nos van a soltar por toda la pista de despeje enemiga. Sí, selecciona cada sección que seleccione un punto de la base y reúna allí a su gente. Sí, eso es lo que estaba. Pero entonces, si nos van a desplegar de derecha a izquierda de la base y la gente se ha desplegado al fondo izquierdo, es imposible que se reúna en un mismo punto. El siguiente que hable información le mete un puñetazo en la cabeza. ¿Entendido? Si no pueden acabar la mitad en el mar. Sí, sí, sí. Totalmente. Estos tienen cara de que no saben nada. Está en la cuerda. No capitán, pero como sigan hablando yo les voy a enseñar a volar y sin paracaídas. Vale, pues nada, irnos desplazando a la zona allí de whisky. Están allí los pájaros y vamos a esperar a que vengan los pilotos. Pues deberían seguir despertando pilotos y demás. De esta manera tenemos tiempo de sobra. O sea, que tampoco hace falta, si queréis poner a la gente en romper filas, porque tampoco hace falta que estén así la media raca a matar. No, no, pero bueno, que tengan los vehículos preparados para ir para allá. Lo que capitán, tenemos, vamos en un RG y un camión, porque no tenemos camiones para todos. Si te faltan camiones, ¿te ponen...? Pues tráigame camiones. Otro camión. Dígame. Perdón, pero escuché lo del abrir para caer todo eso, no creo que estaba en los camiones. Vamos a saltar el laetrobromo que se encuentra a cierre de la posición actual. ¿Vale? De acuerdo. De acuerdo. Última pauta que deben de saber. En este tipo de saltos, cada hombre tiene que sobrevivir hasta llegar a la posición padrino. De acuerdo. Es copiado. Aunque lleguen aislados de los pelotones, se agruparán allí con los hombres y continuarán con el despeje de la población. Apoyarán a los suyos cuando vayan cayendo. Pero tienen que llegar allí ustedes solos. ¿Vale? Copiado. Pues nada, rompan filas y vayan preparando los camiones por ahí. El copiado. ¿Vale? ¿Vale? Copiado. 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 Así que mejor nos trasladamos allí y allí que rompa la fila que hay que romper Si, pero están preparando los camiones, supongo que hay que preparar los camiones Eso dicho, cuando tengas los camiones preparados le digo, suben los, vamonos para allá No, hay un camión allá atrás Tiene aparcamiento y camiones Tiene aparcamiento y más camiones Utilizamos el camión que tenemos aquí Y otro camión en aparcamiento que hay Devuelvan el RG a su sitio Vale, no, va ¿Está nuestro, nuestro cabo? ¿De aquí, güey o estamos tú y yo? Madre mía Y yo le tengo a mi izquierda ¿No? Padrino Si ando disparado ahí Me ojo de todo a la izquierda Está ahí el fly clip Interrogo, ¿cuándo estamos en RG? Ninguno, no vamos en RG Perdona la gente, me lo he desmayado Vale, acordad con los tapones, ¿eh? Pues tapones una de ahí en la mochila Si no, si no, si no, si no, si no, si no Espera el colorido Si, si Vale, osea que el mismo va a venir por aquí y yo por aquí y no Uno, dos, tres ¿No? ¿Me escucháis? No, que no lo puedo saber y depende de la airquilidad Ah, afirmativo, es el... Poder menos mal Por lo que ha dicho el teniente hay que con... No estoy ¿Y metro? Pongo que buenos aquí Vigilándome Es con una ruedita de... Pues ya te estás equipando ¿Este que hace menos? Uh-huh Ok Es para subir y bajar el W Es el nuevo, ¿no? Para subir y bajar el W más Si veo bien ¿Ya tú como lo tienes? ¿Lolo? ¿Lolo? Si... 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 Probando 1-2-3, Cardona ¿Está abriendo un poco loco? Probando 1-2-3 No está bien pero nada Esos son en otra sección, ¿no? No, no... Ah, esa de ahí... Joder, costo Cabo, ¿me copias? Afirmativo La 152 Ok, gracias tío ¿Eso es? Tranquilo, yo voy a volar ahí Eh... Un silencito Vamos, eh Cabo, no creo que hay que podamos coger la isla Pues, sí, sí, sí Pues la hacemos más grande, me da igual Ahí Todo o pío, a poco Para toda la maja, interrogo cuántos efectivos tienen Solamente hay un camión aquí Sí De 2-4, informo que somos solo 2 efectivos en el porto Vale, no traigo nada de contar Tenemos 5 De 2-1, 2-3 Todavía, ¿no está? De 2-3, le informo que contamos con 7 efectivos Ok 2-1, somos 6 efectivos Negativo un solo camión, tenemos 2 camiones Nosotros tenemos una a la derecha del foco que tenemos aquí Muy bien Te oído ¿Quién? Ustedes están los ¿És? ¿estás ent bloom een arekman? ¿A qué altura abrimos el paracaídas? 500 metros. ¿No me entiendes? Creo que fue de las mejores experiencias de mi vida, tratar por primera vez en paracaídas. ¿En serio? Sí, sí. Mola que te quedas, te lo recomiendo. Ah, que ya lo hemos hecho. ¿No lo has hecho nunca? ¿No éramos? ¿Quién coño falta hoy? Ya, ya, ya. Piña. Vale. Nada, piña ya está. Vale, ¿hace un neto dónde estáis? Que adonan que la trabajo, amiga. Que los hombres se suban a los camiones y vamos a la zona de FP. ¿Qué es lo que va? Dos, dos, copiado. Dos, uno, copiado. Dos, tres. Vamos. No le veo a ti. A los camiones. Te cargas. ¿Cuánto estáis? Falta ti en la caja. Sí. A firmo. Dime. Targento, no veo Diego. La zona de despegue es la parte whisky de la zona operativa 2-4 copiado 2-3 copiado 2-4 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 copi 2-4 copiado 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 2-4 copiado